Cuando la viruela amenazaba al mundo, al extremo que durante el siglo XVIII había matado a 60 millones de personas y solamente en el siglo XX hasta 1979, cuando fue erradicada del planeta, ya se había cobrado la vida de 300 millones de seres humanos. Hoy les voy a contar una gran historia de solidaridad, que es tal vez el más grande de todos los argumentos en contra de la leyenda negra de España y una muestra de la grandeza del imperio español, incluso cuando ya comenzaba su decadencia. Gracias a la iniciativa de un hombre, Francisco Javier Balmis, que propuso al rey Carlos IV de España adelantar una campaña de vacunación masiva contra la temida viruela para que todos los niños a lo largo y ancho del imperio español fueran vacunados. La infanta María Teresa, hija del propio rey, había muerto unos años antes de viruela. Esto es Historias de Adelina y yo soy Adelina Covo. La corona española financió la expedición Balmis que le dio la vuelta al mundo durante 1019 días. Salió de La Coruña en noviembre de 1803 hasta que Balmis regresó en septiembre de 1806, después de haber recorrido América y parte de Asia vacunando unas 300.000 personas contra la viruela. Aún no se tiene certeza sobre el origen de la viruela. Hay evidencia de que existió desde hace unos 3.000 años en la antigua India y en Egipto. Uno de cada tres personas que se contagiaron a lo largo de la historia murieron. El faraón Ramsés V murió de viruela hace poco más de 3.000 años. En su momia aún están las marcas de las pústulas. La enfermedad se regó a través de las rutas comerciales por Asia, África y Europa y llegó a América durante el siglo XVI. Los indígenas no tenían ninguna defensa contra la viruela, al extremo de que se estima que el 90% de las muertes de los indígenas durante la colonización europea fueron por enfermedades, no por causas militares. Se dice que la viruela contribuyó a la decadencia del imperio azteca. El virus mató a más de 3 millones de aztecas y causó estragos en el imperio inca. Pero a comienzos del siglo XIX, cuando el doctor Balmis comenzó la expedición, no existían los adelantos técnicos que se usaron durante el siglo XX para fabricar, transportar y aplicar las vacunas. La expedición Balmis fue la primera campaña sanitaria internacional de la historia de la humanidad. Pero veamos cómo fue todo ese proceso. Antes de que se descubriera la vacuna moderna, se usaba una técnica conocida como variolación, que consiste en sacar líquido de la vejiga Compus de una persona que estuviera en la última fase de la enfermedad. Ese fluido se introducía en otra persona haciéndole una cortadura superficial en el brazo. La persona se infectaba, pero muy rara vez moría, porque la dosis que recibía era mínima. Terminando el siglo XVIII, cuando la viruela estaba en su furor, en Europa, Edward Jenner, un médico rural inglés, se dio cuenta de que las mujeres que ordeñaban a las vacas se contagiaban de la viruela de vaca, que era una variante, pero muy leve, de la viruela humana, pero que después no se contagiaban de la viruela humana. Y él entonces comenzó a pensar que por alguna razón ellas quedaban inmunizadas. Fue cuando al hombre se le prendió el bombillo y comenzó a extraer líquido de las pústulas de la ubre de una vaca enferma y contagió a un niño de ocho años. Y este se contagió de una viruela muy leve, pero no murió. Y entendió que tenía que ser una viruela vacuna. ¿Ven ustedes entonces de dónde sale el nombre de la vacuna? Pues, de la vaca. El doctor Jenner siguió inoculando a otros niños. Y para su sorpresa, todos iban quedando inmunizados contra la viruela humana. Después hizo otro descubrimiento más importante aún. Fue que la infección también podía transmitirse de una persona a otra. Y se podía sacar el fluido de una persona y aplicarla a otros humanos. Pero como aún no existía la refrigeración, no se podía mantener el suero para seguir vacunando. Él se la ingenió para mantener el fluido útil durante 10 días. Lo empacó en un algodón entre dos placas de vidrio y lo selló con cera. Ese tiempo alcanzaba para transportarlo dentro de Europa. Pero ya para cruzar el Atlántico, que tardaba mínimo dos meses, era imposible mantener el fluido útil durante tanto tiempo. Además, en América no había vacas para practicar la técnica de la variolación. Y era hasta América a donde Balmys quería llevar la vacuna. Y ya lo apoyaba el propio rey Carlos IV. Miren ustedes, la vacuna llegó a España en 1800, solamente cuatro años después de descubierta en Inglaterra. Balmys era médico de la corte. Y él tradujo al español el libro que describía el procedimiento para vacunar, que era de un autor francés. Solo cinco años después de la publicación oficial del descubrimiento de la vacuna, en 1803, ya estaba saliendo la expedición para llevar la vacuna por todo el imperio. Pero no era solo vacunar. También había que capacitar médicos y enfermeras e instaurar las juntas de vacunación en todas las ciudades para garantizar así la conservación de la vacuna y continuar vacunando a los que fueran naciendo. En 1805 se ordenó que en todos los hospitales de las colonias de ultramar del imperio español tenía que haber una sala para conservar la vacuna. Bueno, ya Balmys tenía la autorización del rey, pero ¿cómo diablos hacía ese hombre para mantener la vacuna durante toda esa travesía desde Europa hasta América? Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes. Hazlo de una para que no te pierdas de ninguna de nuestras historias. Esto es Historias de Adelina. Miren ustedes lo ingenioso que fue el doctor Balmys. Él sabía que era muy difícil encontrar voluntarios, pero tengan en cuenta que en esa época no existía el concepto de derechos humanos, que es tan importante hoy, por lo que escogió a 22 niños huérfanos o expósitos, que son esos niños abandonados por sus padres al nacer, que tenían entre 3 y 9 años de edad. Al zarpar en la embarcación iban el doctor Balmys, dos médicos asistentes, dos prácticos, tres enfermeras e Isabel Sendal, que era la directora del orfanato de niños expósitos de La Coruña. Y los 22 niños expósitos, que no todos eran de la misma institución, ninguno de ellos podía haber estado antes contagiado. Isabel se embarcó, pero no quiso mandar a los niños solos, sin ella obviamente, y hasta se llevó consigo a Benito, a su propio hijo. Y así fue pasando la enfermedad de dos en dos, cada nueve o diez días. Los niños recibieron todos los cuidados. Solamente uno de ellos murió durante la travesía, pero ninguno regresó después a España. Se había determinado que esos 22 niños serían muy bien tratados, mantenidos y educados, hasta que se mantuvieran por sí mismos. Pero, como era una época de exclusión, decía literalmente, de acuerdo con su clase social. Y la idea inicial era devolverlos a sus sitios de origen. Cada niño recibió un atillo con dos pares de zapatos, seis camisitas, un sombrerito, tres pantalones, con sus respectivas chaquetas, obviamente, y un pantalón adicional que era de paño para cuando hiciese frío. Tres pañuelitos para el cuello y tres para sonarse la nariz. Una peinilla, un vaso y un plato con sus respectivos cubiertos. Llevaban suficiente instrumental quirúrgico, instrumentos científicos y el tratado traducido por Balmis para ser distribuido en todas las juntas de vacunación que se instauraran. Primero llegaron a las Islas Canarias, donde pasaron un mes entero vacunando. Y de allí salieron hacia la Capitanía General de Venezuela, donde la expedición se dividió en dos. Balmis siguió hacia Caracas, donde instaló la junta central de la vacuna, y salió hacia Puerto Cabello, llegando hasta La Habana. José Salvani, que era el segundo cirujano, continuó hasta la Nueva Granada, los actuales Colombia, Ecuador y Panamá, entrando por Cartagena, y llegó hasta el Virreinato del Perú, que son los actuales Perú, Bolivia y Chile. Salvani duró siete años recorriendo el territorio, y tal fue el esfuerzo que el hombre terminó tan extenuado que murió en Cochabamba, la actual Bolivia, en 1810. O sea que la expedición no duró solamente tres años. Cuando Balmis llegó a La Habana, el médico cubano Tomás Romay, pionero de la medicina en la isla, se encargó de todo, por lo que lo único que tuvo que hacer fue instaurar la junta de vacunación. En 1805, el equipo de la expedición llegó al Virreinato de Nueva España, que es el actual México. Instauró sus juntas de vacunación en Veracruz, Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Querétaro, Guanajuato, San Luis de Potosí y Oaxaca, entre muchas otras poblaciones. Allá llegó el doctor Balmis, escogió a otros 26 niños para mantener la vacuna útil durante toda la travesía del Océano Pacífico a bordo del Galeón de Manila. Zarparon desde Acapulco y llegaron hasta Manila, en la Capitanía General de Filipinas, el 15 de abril de 1805. Allá recibieron un apoyo muy importante de la iglesia para vacunar a los indígenas. Cuatro años después, en 1809, la mayor parte de la expedición regresó a Acapulco, pero Balmis insistió en continuar y llegó hasta la China, vacunando e instaurando juntas en varias ciudades hasta llegar a Cantón y siguió hasta Macao. Isabel y su hijo Benito nunca regresaron a España. Se quedaron en Puebla, que era una ciudad muy importante en la Nueva España. Aunque hay rumores que nunca han sido confirmados sobre los que especula Javier Moro en su novela sobre la expedición que Balmis estaba enamorado de Isabel, pero que ésta se quedó supuestamente porque estaba muy enamorada de nadie menos que del obispo de Puebla y que fueron muy felices, aunque lo más seguro es que sea una fantasía creada igualita a la del virrey Solís. Terminada la expedición en 1806, Balmis regresó a España donde fue recibido como un héroe, colmado de honores y el rey lo nombró como su médico personal. Pero cuando Napoleón invadió España, le cortaron todos los recursos a Balmis para continuar con sus proyectos de salud y comenzó a enfermar, aunque siguió trabajando como médico hasta que murió en 1819. Bueno amigos, hasta aquí esta maravillosa historia sobre la expedición Balmis contra la viruela en las colonias españolas de América y Asia. Una historia de solidaridad. Uno de los varios ejemplos sobre la grandeza del Imperio Español y el mayor caso de filantropía universal de esa época. Ahora te pregunto, ¿qué opinas sobre este grandioso proyecto? Teniendo en cuenta que la viruela fue durante tres milenios la peor de todas las plagas de la humanidad, queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. ¡Ah! Y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!